amigos pues la razón de la cual nosotros estamos aquí en san martín gilotepeque es porque le queremos comprar hay una sorpresa a nuestro abuelo matías ya que en unos días va a estar de cumpleaños entonces le queremos comprar algo entonces vamos a ir a ver de una vez porque aquí si pasan bastantes carros y vámonos bueno amigos en todo lo queremos comprar ahí un gran regalo a nuestro abuelo matías ya que en algunos días va a estar de cumpleaños entonces vamos a ver si le conseguimos algo por acá ya que pues la intención de nosotros es poderle comprar un sombrero y vamos a ingresar acá ojalá que no tengamos ahí los dientes y fíjense que estamos viendo sombreros muy bien a la abuela le gusta comer ese café bajarse café porque así si no el otro el más a la parte ese porque al menos está muy grande si pregunten a lo mejor que pueda ver otra talla más pequeño ese está más pequeño miro yo probar voy a probar yo porque mi cabeza me casi es similar al del abuelo hasta pequeño si no me queda el que está colgada está ya es que la huele y vistió que pone pone así redonditos muchachas que tal si uno como el que está allá pues como el negro permítanme puedes bajarlo va a esto si le queda el fijo ¿qué precio tiene las gorras? las de $150 ¿qué dólares también? ahí está el espejo a mí me da risa el chavo porque por su sombrero el abuelo y el gorra este muchachas pongámonos de acuerdo pues si hay alguno aquí que puede gustar porque yo pienso que de estos le gustaría el pecho aquel también me gustaría gustar a mí pero como no hay la talla tenemos un color es tan bonito ¿qué es? ¿como este blanco? yo creo que de estos tal vez no es tan bonito pero no hay tanta variedad de color el color para mí sí para mí esta bonita mucha a ver qué dicen ustedes ¿qué precio tienes? $180 ¿verdad? pero igual pero igual a mí me gustaría un que sea más como aquellos que sea como de piel como este ajá es que esos son de piel son más bien sí el problema que es no le va a quedar y el que está allá como que no me gusta ahí es medio aguado ¿ya vio? si bien se ve que que es algo aguado no el que está arriba aquel no es de venta este que está de venta este es muy grande este es muy grande este es muy grande ajá y de eso es lo que quisiera Pongamonos de acuerdo Si de eso es que usa el Y este que tal Muy pequeño Si pero no es tanto Yo creo que el que probaron hace un ratito está bueno Si porque eso está más acorde a él Si bájalo entonces Yo mire que el color está bonito Si se le puede quedar Si se le queda Si me queda a mí y él más o menos Si se le queda Si no le coloca ahí un trapo Si se le queda muy chiquito Si le queda muy chiquito No yo creo que si se le quedó bien Un de esos le va a Yo sé que le va a un de esos Don Lucho Este está bueno Este está bonito Si 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 Entonces vamos a pagar Ya estamos convencidos va Si le pagamos Si 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 Eso es precio fijo va Si Yo creo que vamos a llevar eso Si Bien Traen el sombrero Chao Los cinchos también son de pura piel El precio de un cincho Digamos 150 Los que son del vestido Ajá Este es de cocodrilo La figura que sabe La figura que sabe Si no vamos a matar a una lagartija y la trae aquí Va Gracias Gracias ¿Vos y tu gorra no compraste? No Ya no me alcanza el piso Lo gasté Gracias Algo más Vámonos Quiere comprar algo del Carlos Bueno Entonces ahorita vamos a ir a una floristería porque lo que queremos hacer es darle una sorpresa al estilo el patrón Si Por eso ya se le compró ahorita el sombrero Vamos a ver ahí si De veras hay un patrón por acá que Nos va a hacer ese chance Bien Pero Por eso es que estaba buscando mi sombrero yo también así bien galán Más que todo Nosotros somos el patrón Y vamos a buscar a alguien que lo va a ir a entregar Bueno Porque así dicen siempre ahí porque el patrón te manda no sé qué Sí Usted es muy afortunado Pero ahí que digan las patronas ¿Verdad? Sí porque como no es las patronas están comprando Señorito Matías usted es muy afortunado Doy una vuelta o me voy a marear o caer atrás a la vuelta Mejor no Este sabe que vamos aquí para abajo y subimos allá para preguntar a la floristería Oh sí Siempre cuidado con los carros Hay que tener cuidado con los carros si no nos va a salir carro la broma Sería bueno que pasamos en la orilleta Allá es donde camina más Aquí es el paso peatonal ¿Si fue? Bueno Bueno andamos recorriendo un poco aquí las calles de nuestro querido pueblo San Martín Gelotepeque Ya que ya tenemos buenos días Ya que ya tenemos ahí nuestro Nuestra sorpresa que le vamos a entregar ahí al abuelo Matías Hola solo nos falta ir a ver si conseguimos ahí ¿Si? ¿Si? Algún traje sería de calidad verdad Cali ¿Verdad Cali? Ah si Sería excelente digo Ya que así como a la abuela le encanta usar mucho lo que son las camisas Yo puramente me gustaría comprarme uno pero a ver que tal Yo creo que estamos a tiempo todavía Si Miren lo que me encontré Miren lo que me encontré Esa es una señal Para los que están lejos de Guatemala pues ahí está la cerveza gallo eh Para los que están tristes Hay cerveza como yo también no sé modelo Vamos para el otro lado pues muchachos Muchachones Y más cerveza Porque si me tiro un carro aquí allí se puede decir que Puedo cobrar Bueno entonces vamos a ir a hablar ahí a la floristería a ver que tal nos va así Si nos van a hacer esa esa entrega verdad al estilo y el patrón No se pierdan los siguientes videos mi gente que van a estar buenísimos